Suman 5.227 presuntos feminicidios y 15.634 víctimas de homicidio doloso en México. De acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pese a que año con año, miles de mujeres realizan marchas en contra de los distintos tipos de violencia y delitos que atentan contra sus vidas, desde diciembre de 2018 hasta julio de 2024 se registraron 2.950 víctimas de trata de personas. Además, un total de 1.418.197 víctimas de violencia familiar, uno de los delitos que más incidencia se presentó durante el gobierno de López Obrador. En este periodo, se encuentra el récord de mayores víctimas de violencia familiar desde 2015, pues en mayo de 2024 hubo 27.500 víctimas sobre delitos de violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la familiar. Desde diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado 27.322 víctimas. Registros oficiales también apuntan que hubo 114.636 víctimas de violación, van 1.411 mujeres víctimas de secuestro y 19.474 víctimas de extorsión.